En Venezuela, el mercado de las fiestas y el entretenimiento es cada día más exigente. Y la compañía Sancos Venezuela ofrece a este mercado en expansión la oportunidad de innovar con su novedoso robot Megatron. Un invento de jóvenes venezolanos que están marcando pauta en Latinoamérica. El arte en movimiento y el mundo del espectáculo se encuentran en un proceso de constante renovación, sobre todo en lo que se refiere a la recreación visual del espectador. La puesta en escena y la tecnología se fusionan para crear imágenes impresionantes, lo moderno se mezcla con lo antiguo para crear herramientas asombrosas. Un ejemplo de esta fusión es la utilización de Sancos con una iluminación bastante peculiar y un estilo totalmente diferente. Bueno, me inicié hace 16 años como sanquero y manejé muchas modalidades con respecto a los diferentes tipos de Sancos que existen. Luego decidí incursionar como independientes. Comencé a crear personajes clásicos como para cualquier tipo de evento. Luego del pasar del tiempo, el público empezó a exigirnos un poco más a que creáramos nuevas cosas, ya que le había gustado nuestra primera opción que le habíamos dado. Allí fue donde indagué más y traté de crear un personaje como tal que pareciera robot estructuralmente, además de hacerlo más llamativo por lo que son los efectos. Incluimos desde lanzallamas de fuego real, pirotecnias, pistolas de CO2, que es una niebla helada que se le rocía al público en cierto momento del show, unos cañones de confeti que también creamos nosotros. También para hacerlo más llamativo, incluimos lámparas giratorias que tienen muchos colores, láser móvil que abre como un abanico por encima del casco, además de los lásers de manos que les incluimos. Todos a control remoto, los manejamos a distancia. Solamente el personaje que usa el traje del robot se encarga de interactuar con el público y de actuar. Todo esto lo hacemos para que sea lo más llamativo posible y que cause impacto en el público. La idea comienza básicamente, primero la imagino, luego de allí paso a lo que es en computadora, hago lo que es el diseño de cómo va a quedar en la vida real. De allí paso a lo que es la parte de la construcción, que es donde busco los materiales más acordes y duraderos para que el traje dure el mayor tiempo posible. Luego de hacer toda la estructura y el curado, pasamos a lo que es la parte de electrónica. Allí diseñamos lo que es el cableado, recordando que todo esto es artesanal. No nos guiamos por algo ya hecho, lo vamos creando en el camino. Cuando inicié en esto, bueno, empecé solo. Sin embargo, a medida que iba creando, tuvimos que ir creando un equipo de trabajo. Que sinceramente, sin ellos no fuese posible. Debido a que cuando estamos realizando el espectáculo, ellos son los que se encargan de la seguridad, de los problemas técnicos. El equipo es bastante grande. Somos alrededor de 18 personas, entre personal técnico y artístico, como son sanqueros, bailarines. Nos hemos dado a conocer por la calidad del trabajo. Además de todo el esfuerzo que se hace para que el personaje sea lo más llamativo. De hecho, considero que somos uno de los, en esta área, de los personajes robots que tienen más efectos especiales en el mundo. Siempre cuando salgo a trabajar, lo que me motiva es el público. Ver sus expresiones desde dentro del robot, en sus caras. Ver sus emociones, que a veces no las pueden contener, sus miradas, cuando gritan. Eso es lo que me mueve a mí, es lo que me gusta, es lo que adoro. Es el robot sin el público no fuese nadie. Su energía viene del público, no viene ni siquiera de las cosas que hemos creado, de las baterías ni nada de eso. De verdad que el público es lo que hace el robot. Todo es totalmente posible. Quizás a veces hasta lo pensarán, no, necesitamos de mucho capital para crear algo así. Yo cuando comencé no tenía nada. Todo eso, de hecho, eso me ayudó a motivarme más para buscar las herramientas más económicas que me hicieran funcionar esas ideas que yo tenía planteadas. Entonces, les hago un llamado a todos esos jóvenes que tienen ideas, que quieren desarrollarlas. Háganlo, no tengan miedo. Yo considero que soy prueba de todo eso y quiero ser ejemplo para que muchos puedan seguirme y puedan crear cosas hasta mejores de las que ya hemos hecho. Y si es en este medio, sería bienvenido porque trabajaríamos juntos para darnos a conocer en el mundo y que los venezolanos sí tenemos cómo crear cosas nuevas, originales y de muchísima calidad. Yo soy una persona normal, común y corriente. Es lo que quisiera. No me gusta verme así como empresario o algo así. Me gusta ser yo mismo. A verme así. A verme así.